Mi nombre es Rodrigo Antonio Miranda Cabrera, soy chileno. Hoy día estoy dentro de UTEL estudiando un doctorado en administración estratégica empresarial, así que muy contento en lo que estoy haciendo. Cuando se dio la posibilidad, para mí fue una apuesta porque en realidad no conocí UTEL, y en este transcurso, en el tiempo que he estado estudiando, ha sido una apuesta que creo haber ganado, porque efectivamente se nota que la institución tiene experiencia en lo que hace, su eje central son los estudiantes, están bien organizados, así que estoy sumamente contento. Aparte tenemos profesores que se nota que son bien calificados con una experiencia particularmente amplia, así que muy contento con la institución. La verdad es que una muy buena apuesta. Hay varios beneficios, entre ellos la institución, si bien se habla de una carrera online, existe una presencialidad a través de las clases sincrónicas que tiene la Universidad UTEL. Entonces, podemos saber y podemos compartir con el profesor las experiencias respecto al material que estamos trabajando. Y aparte, quedan las clases grabadas y esto me significa poder trabajar los 24-7, así que es una buena alternativa, es un beneficio bastante importante en este caso de poder estudiar a través de lo que es plataforma online. Insisto, es primera vez que yo estudio a través de plataformas y ha sido una experiencia bastante gratificante. Así como yo, yo creo que hay varios que están decidiendo en algún momento qué carrera estudiar, qué universidad. Bueno, yo les recomiendo 100% la Universidad UTEL. Se nota la experiencia que tienen, se comprometen y cumplen con lo que hacen. Tenemos profesores de experiencia bastante calificados. Es una tremenda universidad muy, muy estructurada, muy organizada, así que la recomiendo al 100%. No se van a arrepentir.